Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta y hoy volvemos con más novedades de la Build 42, aunque novedades de verdad no hay muchas. Además, si estás buscando una fecha del inestable, hoy no hay, pero algo de eso vamos a hablar. Nos cuentan que actualmente están arreglando y puliendo una versión interna para prepararla para pruebas más formales entre un grupo muy amplio de testers del juego, aunque quedan algunas cosas para reparar y cerrar en relación a las nuevas mecánicas de crafteo y optimización. Pero resaltan que casi todo ya está cerrado, y que el foco ahora es la corrección de errores, el equilibrio y las pruebas internas cerradas de cara a la versión inestable. Como dije antes, lamentablemente todavía no hay fecha establecida para el inestable, ya que va a depender obviamente de la cantidad de errores serios que vayan apareciendo y que estos puedan ser resueltos, además del feedback que van a recibir de los testers, principalmente de los que estén relacionados con el crafteo. Nos cuentan también que quieren largar el inestable cuanto antes, porque entienden la impaciencia de la comunidad. Nos repiten una vez más que no quieren apurarse y terminar largando una versión que esté poco pulida o rota. Y que se van a tomar totalmente en serio el feedback de estos testers que mencionaba antes. Además que se van a asegurar de que todo esté joya antes de lanzarlo. Básicamente me estoy repitiendo una y otra vez. Y por todo esto obviamente nos dicen que no esperemos que salga de inmediato, pero que las cosas están bastante más cerca de ser lanzadas. Bien nos cuentan que el inestable de la 42 no va a haber multijugador, como se hizo con la 41 de salida. Esto va a permitir abordar problemas de manera más fácil y dar más tiempo al equipo de multiplayer para mejorar y pulir lo suyo. También nos recuerdan que se realizaron muchas mejoras para la seguridad del multiplayer, incluyendo el inventario del lado del servidor y medidas contra cheats, optimizaciones para reducir el lag y mejoras de movimiento de los zombies entre un montón de cosas. Va a haber requisitos muy estrictos para los modders para que estos puedan laburar sin comprometer las medidas de seguridad. Tampoco nos van a adelantar cuánto va a durar la inestable antes de que se introduzca el multiplayer, pero aclaran que este no se está desarrollando desde cero, menos mal, y que mayoritariamente todo es funcional. Además nos cuentan que con el paso de la 42 es probable que casi todos los mods actuales necesiten adaptarse, esto ya lo sabíamos, y que se desarrolló una nueva arquitectura de modeo inspirada en la de otros juegos, permitiendo varias versiones de un mismo mod dentro de la workshop. Y además ahora los mods van a poder tener directorios específicos para versiones distintas del juego, lo que va a facilitar la transición y va a mantener la compatibilidad con otras versiones anteriores. Básicamente si vos estás jugando el somboid en la 42, o mejor dicho no lo podés correr en la 42 y estás corriendo en la 41, o incluso no podés correr la 41 y estás jugando en la versión anterior porque tu computadora no puede, bueno, hay algunos mods que tienen retrocompatibilidad, por ejemplo el Snake Mod Pack, que vos si buscas Snake Mod Pack en la workshop vas a encontrar versiones anteriores, bueno, ahora todo esto se va a incluir dentro del mismo mod. Esto además cuentan que va a facilitar la creación de submods y paquetes de mods, y por esta razón nos cuentan que cuando vos instales por primera vez la 42 inestable o no, se van a deshabilitar todos los mods que tengas, al menos la primera vez. Como ya sabíamos se está trabajando en una nueva interfaz de usuario para la construcción, que va a permitir a los jugadores seleccionar y colocar elementos de maneras más fáciles, además de que se están mejorando las rutas aleatorias de los animales y que se hicieron ajustes a la mecánica de escalada de las cuerdas, para añadir más realismo y desafío. ¿A qué me refiero con esto último? Bueno, básicamente ahora vamos a poder caernos si estamos subiendo o bajando de una cuerda, todo esto con un nuevo sistema de fatiga muscular. Además se están realizando las pruebas de las nuevas armas que van a estar disponibles a partir de la 42 inestable. Bueno gente y hasta acá el vlog del día de la fecha, claramente no dijeron mucho, pero yo vengo cubriendo todos y no lo voy a dejar de hacer ahora. Obviamente si les gustó dale like, suscríbete para más de esto, comentame qué te pareció y si te parece que ya están estirando demasiado el chicle, que básicamente es lo que yo estoy pensando, pero como digo siempre, prefiero un producto que tarde más y salga bien a que lo saquen roto y tardemos uno o dos años en arreglarlo. No se olviden de que el alfa no tiene huevos y yo desde Rosario, capitán de la canción de mi casa, me despido. Hasta la que viene.